El narcoterrorismo Quiero que sepáis que luchamos por cada uno de vosotros porque vosotros sois nuestra misión y que vosotros sois nuestra razón y es importante que cada día seamos más Y desde vos lo decimos muy claro al narcoterrorismo se le da el alto o se le da el plomo Lo que no se le da es tregua No se le permite que siga avanzando Porque la vida de uno solo de nuestros agentes vale más que la vida de 100 narcoterroristas Porque la vida de un español honrado vale más que la vida de 100 corruptos Y vosotros, el pueblo de Almería el pueblo de Cádiz, de Andalucía y de España en su inmensa mayoría sois gente honrada gente trabajadora gente leal y cumplidora con el deber por tanto no podemos aceptar que haya tregua que haya impunidad a quienes pisotean la ley y el orden y la constitución Queridos amigos, ¡Viva Andalucía y viva España!